hola hola chicas cómo están bonito sábado me encuentro la tienda de dólar general les voy a mostrar las compras que voy a realizar el día de hoy y bueno chicas el primer producto que voy a agregar va a ser uno de estos del palmolive este tiene el precio de 2 con déjenme chacar bien 2.80 pero ahorita tiene mitad mitad de precio voy aquí a donde están las cosas de liquidación para ver qué encuentro a ver si encuentro algo con cupón pero no hay mucho miren aquí no hay mucho por esa razón ayer no les mostré nada de esto y bueno chicas los siguientes productos que voy a agregar para esta compra van a ser los rastrillos voy a agregar uno de estos moraditos que tienen el precio de 6 dólares con 75 centavos también voy a estar agregando una pasta del colgate las que ahorita están por 3 dólares voy a agregar una de estas me voy a fijar que esté bien porque la mayoría de veces me las he llevado todas abiertas entonces esta vez si voy a fijarme en eso también a esta compra voy a agregar el aparatito del yo pues tengo muchos de esos pero pues la verdad es que me ayuda mucho para hacer la compra y pues toca bajar los de hasta arriba ahí ya están bueno chicas de una vez bajé 2 porque voy a estar haciendo dos compras ok ay no me cansé de estar ahí arriba bueno también chicas a esta compra voy a agregar un jaboncito de estos del armen hammer tiene el precio de 4 dólares voy a estar agregando uno y bueno chicas ya para completar mi compra voy a buscar un cepillo dental espero que esté aquí porque en la tienda de family dolar no lo encontré entonces para ese pues voy a estar utilizando reembolso y cupón digital y bueno si lo encontré es este de 3.35 ok para este reembolso y para este hay cupón digital entonces pues también voy a agregar uno bueno chicas y pues esta es mi primera compra para esta pues no voy a estar utilizando y bota porque pues no tengo muchos reembolsos para esta tienda voy a estar utilizando en la cuenta de mi esposo pero en la segunda compra ok y bueno chicas déjenmelo les muestro los cupones digitales que voy a utilizar para esta primera compra miren para este este tiene el precio de 1.45 precio regular de 2.90 tiene un extra 50% de descuento y tenemos un cupón digital de 75 centavos en la compra de uno para los rastrillos precio de 5.50 cupón digital de 4 en la compra de uno para la pasta precio de 3 cupón digital de 2 dólares en la compra de uno recuerden siempre nada más bajar ese ok el de 2 no bajen el de uno sino tal vez y se les aplique el de uno para este precio de 3.35 cupón digital de 1 dólar en la compra de uno para el jabón precio de 4 cupón digital de 1.25 en la compra de uno hay otro pero yo bajé ese y por último ay no no es el último perdón y de este del Febis 3.25 cupón digital de 2.30 en la compra de uno y ahora sí por último precio de 6.75 cupón digital de 4 en la compra de uno y ya por todo esto nos da un total de 27 dólares con 30 centavos voy a descontar el cupón de hoy de 5 dólares después 75 centavos para el palmolive 4 para los rastrillos 2 para la pasta 1 para el cepillo 1.25 para el Arm & Hammer 2.30 para el Febis y por último 4 para los otros rastrillos y quedándonos un total a pagar de 7 dólares pero vamos a estar subiendo el recibo a Shopmium tenemos reembolso para el palmolive 75 centavos de reembolso no sale la imagen porque no tengo señal ok para el cepillo salen dos pero ustedes van a estar agregando pues para el que califica que va a ser el de arriba un dólar de reembolso en la compra de una para el cepillo también hay dos ok estoy viendo que también hay dos pero son dos diferentes ok yo tengo activado los dos y va a ser el de arriba también también es un dólar de reembolso no es el mismo que el de la pasta ok uno es para los para el cepillo de dientes y otro para la pasta y para el Arm & Hammer un dólar de reembolso en la compra de uno y por último para los rastrillos 4 dólares en la compra de uno dándonos un total de reembolsos de de 7 dólares con 75 centavos teníamos un total de 7 y voy a descontar pues los 7 dólares del total y nos quedarían 75 centavos de ganancia y todos estos productos totalmente gratis ok chicas totalmente gratis recuerden que la compra es solamente para el día de hoy y bueno chicas voy a estar realizando una segunda compra recuerden que pues yo tengo varios números de teléfono y si ustedes los tienen igual pueden aprovechar diferentes compras con esta compra voy a utilizar y bota porque me voy dando cuenta que a mi esposo le pusieron cupones más diferentes que los que tengo yo entonces bueno para esta primera compra voy a agregar también uno de estos del febris y unos rastrillos no importa que para los rastrillos ya no vaya a estar recibiendo reembolso de todas formas nos quedan por un buenísimo precio entonces voy a agregar unos yo voy a estar agregando estos rastrillos porque por estos son los que estoy pagando menos ok me voy a llevar estos otros rositas por estos pago menos que por los otros y si y para los dos son los mismos son los mismos son los mismos que por el mismo cupón de 4 dólares igual que para esos otros de ahí entonces voy a estar pagando 2.75 por los moraditos y por estos solamente un dólar con 50 centavos más entonces me voy a llevar esos ahora voy por unos jabones para lavar para esos tengo reembolso yo en esa cuenta ok les comento que no todas las veces nos dan los mismos reembolsos en las aplicaciones me he dado cuenta de eso entonces yo espero que tengan estos ok y bueno yo voy a estar agregando un jaboncito de este este tiene 36 onzas tiene el precio de 5 dólares para este tengo reembolso en shopmium y bota y también hay un cupón digital entonces hay que aprovecharlo también a esta compra voy a agregar unas toallas del poise espero que yo todavía tenga el cupón digital para esas chicas porque yo ya lo estuve utilizando y no recuerdo si lo tengo voy a checar de todas formas y bueno chicas ya chequeé y si todavía tengo reembolso para esa todavía tengo el cupón digital entonces voy a agregar una de estas trae 20 ok estas traen 20 si por si las quieren llevar tómenle una captura son estas las que están aplicando para el reembolso de y bota y también están aplicando para el reembolso de shopmium ok chicas son esas y ya por último chicas voy a agregar un shampoo del head and shoulders esperando que el reembolso que tengo en y bota califique para el más pequeño no tengo yo no tengo en esta en esta en este número de teléfono que voy a estar usando no tengo no tengo cupón digital perdón pero he visto en otras cuentas que hay cupón digital para este y yo no tengo ninguno entonces pues déjenme checos si califica ese para el reembolso ok chicas si se está calificando para el reembolso de y bota yo este reembolso no lo tengo en una cuenta ok lo tengo en la cuenta de mi esposo entonces pues chequen bien si ustedes los tienen este tiene el precio de 4.50 voy a agregar uno para que se complete mi compra y que creen que quede corta en algunos centavos déjenme voy al área en donde está ahorita todo lo de descuento a donde está todo lo del extra 50% de descuento voy a esa área para agregar algo y así pues completar porque me faltan como 30 centavos déjenme checo que voy a agregar bueno chicas voy a agregar un jaboncito antibacterial voy a agregar este me queda por centavos y con este completo mi compra ok la segunda compra que voy a realizar y bueno chicas así queda mi segunda compra voy a estar mostrándoles los cupones que voy a utilizar para este precio de 5 dólares cupón digital de 1.50 en la compra de uno para Head & Shoulders no tengo yo cupón ok para este tampoco para los rastrillos precio de 5.50 cupón digital de 4 en la compra de uno para el para este del Fepis 3.25 cupón digital de 2.30 en la compra de uno y por último para las toallas precio de 6.50 cupón digital de uno en la compra de uno y por todos estos productos me da un total de 25 dólares con 42 centavos voy a descontar el cupón de 5 en la compra de 25 después voy a descontar 1.50 para el jabón después 4 para los rastrillos 2.30 para el aparatito del Fepis y por último y por último un dólar para las Poys quedando un total de 11 dólares con 62 centavos voy a estar subiendo el recibo a Shopmium y también voy a estar pagando con el número de teléfono que tengo vinculado a Ibota para que me den reembolso ok en Shopmium vamos a estar recibiendo reembolso para este va a ser 1.50 de reembolso en la compra de uno también para estas 1 dólar de reembolso en la compra de uno entonces ahí nos da un total de 2 dólares con 50 centavos en reembolsos ok 2 dólares con 50 voy a descontarlos y nos quedaría la compra por 9 dólares con 12 centavos pero también voy a estar recibiendo en Ibota reembolso para las toallas déjense los muestro va a ser este de 2 dólares ok ahí está que califica el reembolso para esta tienda son 2 dólares para las toallas también para este otro chicas estamos recibiendo reembolso de 75 centavos ok 75 centavos y para el shampoo yo tengo este otro reembolso miren nada más que se los voy a mostrar en foto porque lo tengo en el teléfono con el que les estoy grabando y pues para no salirme de mi cuenta en ese y aquí está miren aquí está el reembolso de 2 dólares y el límite es de 5 entonces pueden llevar los que ustedes gusten ok entonces en el total de reembolsos por los 3 productos son 4 dólares con 75 centavos voy a descontarlo de los 9 con 12 4 con 75 y nos quedaría un total a pagar de 4 dólares con 37 centavos entonces el total de 4 con 37 lo divido entre 2 4 5 productos sin contar el jabón ok lo divido entre 5 productos y me quedaría cada uno por 87 centavos 87 centavos ya recibiendo el reembolso de Ibota recibiendo el reembolso de Shopmium y descontando los cupones digitales aprovechar esto por 87 centavos cada producto la verdad es que está buenísimo chicas bueno chicas yo voy a ir a pagar espero que sus compras les salgan muy bien el día de hoy espero que ustedes puedan estar aprovechando al máximo también sus cupones sus reembolsos y pues aprovechar el cupón del día de hoy sábado de 5 en 25 y bueno chicas pues yo las dejo y nos vemos en un próximo vídeo bye